Fecha 3 de la Copa Goli 2019, Grupo A, se enfrentaban en Platense Panas FC ante Águila Dorada. ¿Cómo le va, don Mario? Así es la previa, los cuartos de final. Así es señor Cano, ahí los vemos a los muchachos listos en el protocolo, le digo, se dio el batacazo de la fecha gran triunfo de Panas FC que no le alcanzó pero terminó bien el torneo. ¿Cómo salía el conjunto venezolano? Panas salía con Adjetles Campos al arco, Palomino, Terán y Lovni Sojo en la defensa, una línea de tres en la mitad de la cancha, Otero por derecha, Colmenares y Johan Rivera. Y adelante el único punta, el 22, Javier Sotelo que marcó dos goles y el gol de la fecha, espectacular el suplente, el 28, Sedeño. Sí, jugó muy bien Sotelo, había demostrado grandes condiciones en Tigres de Budge FC. Águila Dorada respondía con Ramírez en el arco, en zona defensiva del Bonis, Torres y Ponte Prino, los tres del fondo, en la mitad de la cancha Rivera, Álvarez y Bolaño. No estuvo, le cuento, Eladio Ramos y en el ataque Camilo, El Chucky, Villalba con la 10 en el Banco Morales, Castillo, Aguilar y de la Cruz. Pese a la derrota de Águila Dorada clasificó como segundo y ahora enfrentará en cuartos de final a Los Sicardis. Buen partido ese, va a estar lindo, se van a dar unos cruces interesantes. Ahí vemos al hijo de Carlitos Sotero saludando al arquero de Águilas, a Ramírez. Qué bien que se acomodó Panas, ¿no? En este último partido hizo algunos cambios, algunos jugadores nuevos y pudo cerrar su participación con un triunfo. ¿Cuánto vale esa pelota que no quiso entrar, no? La de Colmenares que pega en el palo ante Saavedra United porque si entraba esa clasificaban. Así es, así es, estuvieron por un gol. Y ahora sí nos metemos en el resumen del partido, ¡este cabezazo! ¡Pero qué cerca! ¿Qué pasó acá en Chucky Villalba? Así es, avisaba el equipo que vestía con la pechera rosa, ya dijeron que van a tener prontamente sus camisetas rojas y negras. Pasaba cerca el cabezazo del Chucky. Sí, nos vamos al minuto 8, respondía Panas con este centro, mire, queda el cabezazo acá, el rebote y por poco termina salvando. Me parece que fue Ramírez. Era la primera clara de Panas, ahí creo que es el que interviene Rivera y después Sotelo. Vamos a ver el cabezazo ahí, la logra despejar el defensor Diego Torres. Oiga, qué sol que hizo, ¿ah? Tremendo. Y eso que estamos en invierno, señor Cano, una linda temperatura tuvimos el domingo. Acá el minuto 18, el remate y nuevamente atento Ramírez. Bien por el arquero, una pelota difícil, esquinada ahí abajo, vamos a ver, reacciona bien, además venía con potencia. Sí, estaba bronceado, Elian. Sí, 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 hoy extrañó muchísimo Águila Dorada a Eladio Ramos, es un jugador determinante, no hizo un buen partido el conjunto colombiano. Y acá va Sotelo, qué definición de crack, por favor, cómo la empaló. Y después el festejo a Lolicha López. Miren, ni necesito anotarlo, un gol tremendo, el gol de la fecha, espectacular, la definición del 22 de Javier Sotelo, espectacular. Sí, que de hecho está jugando con el pantaloncito ahí de Racing Club de Avellaneda. Oiga, qué buena definición ante la salida del arquero, excepcional, sublime lo que hizo acá el goleador Sotelo, que estaba buscando tener este partido con la camiseta de panas. Así es, lo necesitaba el delantero, había salido goleador en el campeonato con Tigres, cuando jugó para Tigres, y necesitaba afianzarse con el equipo de panas FC. Oiga, qué tranquilidad para definir, para esperar, porque no se desespera el partido, aparte iba 0 a 0, extraordinario. Lo que hizo Sotelo y aquel bochazo, la aguanta bien Sotelo, la pisa, la esconde muy bien, perfecto, esto es un golazo, no salvó Ramírez, que ya era figura. No, 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 como diría usted en los viejos relatos de gole, veamos qué bien que sale Ramírez, a atorar a nada más y nada menos que Otero. Y mucha capacidad ofensiva de panas en el primer tiempo, ¿no? Tuvo varias situaciones y también corrigió algunas desatenciones en defensa. Y mire cómo arrancaba el complemento nomás de entrada, Oterito sacaba una bomba. Así es, así es, y los tres minutos se venía esto, Mario. A ver, a ver, acá bajo Nacier, va Palomino, que ya me estoy acostumbrando a verlo como jugador de campo, perfecto, sí, está el 2 a 0, Oterito, sí, 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 no, 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 salvaron acá, increíble, increíble lo que pasó. La termina salvando en la línea, me parece que fue Torres. Exactamente, Diego Torres ahí con el número tres, otra vez le decían que no al gol de Otero para Panas. Y le digo, en este momento Panas ya merecía un gol más, por lo menos tuvo varias situaciones para ampliar la ventaja, va Sedeño, ya está, y esta vez sí la metió Sotelo. Extraordinario el pase de Sedeño y buena la definición del goleador. Vamos a ver la jugada de nuevo, ahí haciendo el gesto clásico de Javier Sotelo, el festejo a Lolicha López, y vamos a ver la buena jugada de Antonio Sedeño por derecha, un pase estupendo, está solito y solo y pasa por abajo de la humanidad de Ramírez la pelota. Y le termina pasando factura a Panas ese primer partido con Gorriti, ¿no? La diferencia de gol, porque el que se termina clasificando es seguro la llavada y acá muy bien Campos, ¿cómo reaccionó? Estaba tapado, era una pelota difícil, lo felicita Jonasier. Sí, 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 se fue armando bien Panas y empezaron desde el arco, Ángel de Campos es un gran arquero, ¿eh? Tremendo. Sí, porque quiero destacar esto, señor Cano, en los partidos pasados veíamos muchas situaciones del arquero de Panas, ¿no? Muchas intervenciones, esta vez vimos un juego más ofensivo y sobre todo en el primer tiempo le llegaron muy poco. Va acá nuevamente Riberita, el Chucky, el derechazo, no te puedo creer, increíble, cómo no fue gol esto, no la pudo empujar ahí sobre la línea, Ronald Álvarez. Así es, vamos a ver, ahí viene el buscapié y no puede empujarla por poquito, ¿eh, Álvarez? Sí, me parece que reacciona un segundo tarde, ¿no? Y eso termina pesando en la jugada, nos vamos al minuto 15, va Lovni, a ver acá le queda la pelota a Colmenares, qué bien que la hizo el 8, el zurdazo y otra, a ver Ramírez, que viene haciendo un torneo, señor Cano, usted recuerda el partido contra el Sportivo Gorriti, grandes actuaciones. Sí, de los mejores arqueros de esta Copa Goli, ahí veíamos a Colmenares, también muy bien en Panas, Lovni también, una buena incorporación. Sí, entró muy bien en el equipo, con un gran despliegue y acá hay penal, señor Cano, eso es lo que determina Juan Díaz, el árbitro colombiano y lo amonesta. ¿Para quién fue la amarilla, señor Cano? Para Antonio Sedeño, ahí vamos a ver, hay un empujón, creo que es clarito, sí, el mismo que le había dado el pase-gol a Sotelo, en este caso, hace este penal. Es evidente el penal, le digo, y aparte, totalmente innecesario, porque se pasaba la pelota de largo y va a venir acá el penal y no te puedo creer, no era la mañana de Águila Dorada, la tiró arriba Bolaño y se me van los bloopers o no? Sí, me parece que sí, porque cómo es usted y cómo es la productora Lau Ples, me parece que sí, encima movió la cámara. Y encima nos mueve la cámara, no, no, terrible. No se le dio a Bolaño un gran jugador, pero bueno, falló en el penal. Minuto 19, recupera lo que sí, Águila Dorada, a pesar de haber fallado el penal, seguía buscando y acá va a encontrar su premio, encuentra el descuento, lo hizo el número 9, lo hizo Castillo. Así es, efectivamente, ahí vemos el 9 que agarra la pelota, no sé por qué lo amonesta, ¿usted se acuerda por qué? Yo no me acuerdo. La verdad que no, señor Cano, no tengo idea por qué lo amonestó a Castillo, no sé si dijo algo, quizás algún exceso verbal, porque acá no vimos nada. Efectivamente, efectivamente. Y no había tiempo para más, ganó Panas FC 2 a 1 ante Águila Dorada. Y ahora escuchamos a los protagonistas del partido. Lindo partido, peleado, muy peleado. El otro equipo tiene jugadores muy aguerridos, juegan bien y por suerte estuvo en otro lado, que creo que hicimos bien las cosas para ganar. Ahora esperá resultados de Gorriti y Saavedra para ver si pasan. Y bueno, vamos a ver si nos dan una manito ahí, a veces hace bien una manito. El primer gol, gol de la fecha casi seguro, dice Mario. ¿Vos decís que sí? No, no sé, eso, ustedes eran, ahí deciden ustedes, me quedó justo. Y la verdad que me tomé un tiempito para esperarlo y bueno, por suerte salió bien. Y un partido bastante desafortunado para nosotros porque intentamos, metimos, pero no se nos dieron las cosas. Ellos, las que tuvieron, las pudieron anotar y nosotros, por más que intentamos, un gol al menos alcanzamos a conseguir. Así es, el penal hubiera sido una buena oportunidad para el empate. Sí, sí, hubiera sido una buena, pero bueno, le metí potencia en vez de ubicación y bueno, se falla. Y ahora esperar resultados y ver una clasificación que casi está segura. Sí, ojalá se den los resultados para que podamos pasar bien y poder seguir en este hermoso torneo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!